No quiero que pasen los días, quiero detener el tiempo Envejecer sin tu cuerpo sería un lamento No quiero que pasen los días, quiero detener el tiempo Envejecer sin tu cuerpo sería un lamento Que frío, que fome, que tonto, que aburrido Que dinero, que amistad, que noche, que sueño Del amor al odio por el celo Que familia, que viaje, que vergüenza, sinvergüenza Por los sentimientos, que dolor nublado Que fin de semana sin sentido A la mierda la confianza por mi mal comportamiento Sé que estás bien, pero sé que estoy mal Si pudiera retroceder el tiempo y cambiar la cosa Todo sería distinto Aunque no me rindo, no me rindo Por lograrla, por la noche siento que me estás mirando Aunque no lo creas, sé que tú me estás cuidando, señor Hola, como un fan, dime, ¿cuál es el precio de tu libertad? Dime, como anocho de mañana se impide el sexy Ve que no hay tiempo para arrepentirse Y ese contante guerrero nadie lo detiene ¿Quién viene vencer? Son siete días, siete puntas que no se enteren Que hoy cantamos las cenizas verdes Verdad que no me recuerde porque mira así Porque no puede verme mala suerte Si fuiste feliz y ya no Porque murió, solo los muros supieron lo que pasó Entre tú y yo tuve cosas de love No quiero que esto quede escondido entre los recuerdos Si tú vienes y me dices que te acercarás por un momento No quiero que pasen los días Quiero detener el tiempo Envejecer sin tu cuerpo sería un lamento No quiero que pasen los días Quiero detener el tiempo Envejecer sin tu cuerpo sería un lamento No quiero que pasen los días No quiero que pasen los días No quiero que pasen los días Gracias.